¿Cuánto tenemos que desglosar y analizar de lo que pasó en el día de ayer en Santiago y lo que terminó siendo un empate? Resultado favorable, dijo Marcelo Gallardo, al fin y al cabo, por el desarrollo del partido y creo que coincidimos allí entre Colo Colo y River. Ya empezamos con imágenes a analizar todo. ¿Te pregunté, clima hostil? No, sí, era clima hostil. Apedraron el micro, ¿te parece? Ah, pero adentro de la cancha te decía. A ver, igual todos los protagonistas evadieron quedarse con eso y se fueron claramente al partido. La bombonera, el escenario donde esta noche irá el señor Simón, pernotará allí hasta el sábado de la noche. Nos mandamos hacia allí. Yo ya voy mañana. Besísimo, jefe de la bombonera, por nuestra pantalla desde muy temprano, toda la previa, todo el post, edición especial de Night a las 8 de la noche, por nuestra pantalla premium en el partido, 4 de la tarde. De Boca, novedades buenas, porque al víncula, todo indica, sigue evolucionando bien. Radia ya nos dijo, va a ser titular y hoy sostiene lo mismo. Muy bien. Ya vamos a ampliar esa información. ¿Qué va a hacer Marcelo Gallardo? Es una conclusión que no va a sacar en el día de hoy y que con mucha fortuna va a sacar en el día de mañana cuando jugadores que incluso se fueron sentidos, caso Mesa, caso Craneviter, empiecen a tener más conciencia de cómo se sienten. Me puse a lucubrar un poco. Algo que le cuesta tanto a usted. Colo Colo me metió en línea el 5 ayer y lo complicó muchísimo. Sí, pero era flexible. Borja tuvo 3 casi mano a mano. River jugó 15 minutos. Los primeros 15. River jugó los primeros 15. Por esto que dice Simón, que es tan cierto, digo, creo que no hay nadie que no llegue a la misma conclusión. River tuvo 15, si querés 20 minutos. Primero minuto de River, por favor. ¿Sabés cuál fue el corte? El tiro del palo. El tiro del travesaño. El tiro del palo. 15 minutos. Ahora, en el segundo tiempo Colo Colo fue más que River, claramente. Por eso digo, a juzgar por lo que era el escenario, y Marcelo va a saber comentar mejor que nadie, ¿eh? La verdad que es una cancha imponente. Yo le decía ayer que está metida en un pozo, que es pesada, que la gente empuja y mucho. Y mucho, y mucho. Y creo que se sintió. Ya los vamos a escuchar a los técnicos porque hablan mucho de eso. Pero mirá lo que hemos desglosado el partido en dos tiempos. En el primero y el segundo. A mí me sorprendió mucho esto. El 37. Que River haya cedido la posición del balón. El rival juega. No creo que se la ceda, ¿eh? Se la quitó. Se la quitó. Se la quitó. Yo creo que no fue la intención, exactamente. Porque pensar que River sabe jugar más, y más en los equipos de Gallardo, se sienten más cómodos teniendo la pelota. 37% es muy poco para River, más en el primer tiempo. Remates, estoy solo en la primera parte del partido. Remates, 5 para Colo-Colo, 2 fueron al arco, 7 para River, 3 fueron al arco. Sacó hasta ahí dos amarillas el árbitro. Faltas a esa altura teníamos 8. Después está la repentización de Pexela, pero la pelota puede ir a cualquier lado. Le pegan la rodilla, puede salir para cualquier lado. No es que apuntó a meterla ahí. Pero era importante para River a esa altura, porque ahí no estamos en los primeros minutos que River era superior a Colo-Colo. Ahí ya estaban en el final, y el partido estaba... No, estaba muy cortado. Como en punto muerto, si voy al auto, como que estaba ahí, que no sabíamos cuándo terminaban de arrancar. Mirá, en el segundo tiempo, ya la posesión se empareja, pero sigue siendo de Colo-Colo, en un 55%. Los remates al arco, fíjate la diferencia. Exacto. Acá es donde... Los remates. Los remates. Y fíjate la cantidad de pases también. Aparece Colo-Colo como protagonista en el movimiento del balón. Siete remates, dos fueron al arco de Colo-Colo, uno de River y no tuvo efectividad. Yo creo... El único remate de River fue de Simón de lejos, que no... De lejos, que le quedó... Sí, es verdad, es cierto. Nada más cruzado que sale... Yo creo que en el segundo tiempo hay dos grandes protagonistas. Palacios y Vidal. Y Vidal. Palacios y Vidal. Lo de Palacios en el segundo tiempo... Ibas a decir Armani, Armani no. Armani tuvo una atajada, claro. Armani fue parte del empate, sí, claro. Pero me parece que lo de Palacios en el segundo tiempo, si Boca lo estaba buscando, yo lo tenía con otras características. Hizo todo lo que tenía que hacer un jugador. Vamos a ver en un rato, el partido específicamente de Palacios, sobre todo en el segundo tiempo, fue extraordinario. Es un jugador de muchísima jerarquía. Yo creo que no haya nadie que no pensaba, ah, ahora entendemos por qué Boca ponía tanto insistencia desde hace tanto tiempo. Miren las faltas, muchachos. Yo me quedo con esto, ¿eh? Hubo 10 faltas, 8 fueron de Colo Colo, 2 de River y, bueno, las dos expulsiones, Falcón y Pablo Díaz. No tuvo problemas defensivos, pero sí en esa parte también coincido, creo, con Gallardo, que no lo sufrió tanto el partido defensivamente. No lo peloteó. No lo peloteó. Vamos a escucharlo a Gallardo diciendo eso y volvemos con más, porque todo lo que vas a decir lo vamos a ejemplificar con imágenes. Pero es cierto, ¿dominó Colo Colo? Sí, lo peloteó como para que se sienta sumamente complicado. A ver qué dice Gallardo y después nosotros te lo vamos a mostrar con imágenes. Y no nos pelotearon, o sea, no es que nos pelotearon, no la pasamos mal. O sea, sí no pudimos desarrollar el juego, pero no nos sometieron a tener que defendernos tan atrás o que hayan peloteado a nuestro alquero. Eso no sucedió. O sea que el esfuerzo lo hicimos. Dentro de todo en la conclusión, Gallardo sabe que un 1-1 es sumamente favorable para River, que define en su casa. Y con algo más. Yo creo que la conclusión es que un gran Colo Colo no lo lastimó. No le pudo ganar. No le pudo ganar. Un gran Colo Colo, porque me parece que Colo Colo, sobre todo el segundo tiempo, fue un gran partido, un gran Colo Colo no le pudo ganar. Entonces, vos decís, está para ser optimista. Es cierto, no le pudo ganar, pero si bien es cierto que no lo peloteó, todo el segundo tiempo tuvimos la sensación de que Colo Colo estaba más cerca del segundo que de River. Entonces, yo también me quedo con eso, digamos. Como decimos una cosa, pensemos que si alguien merecía el gol en el segundo tiempo, ese era con el gol. Y le mereció ganar. Ahora, uno, más allá de pensar en el rival, primero tengo que pensar en lo que tengo que mejorar yo. A ver, Marcelo. Es este equipo. Marcelo. Hablamos más de River también. Te pregunto. Sí, pero a veces se opina del rival sin tener un gran conocimiento, porque, decime la verdad, ¿cuántas veces me Colo Colo? En la Copa, nada más. Y de casualidad. Justamente por eso, yo te iba a preguntar a vos. No opinamos del rival. Vos que lo ves... ¿Cómo? No opinamos del rival. Vos que lo ves mucho. En líneas generales. No, en general te hablo. Vos que lo ves mucho, Colo Colo, al tener la vara más alta, ¿subió el nivel? Sí, obviamente que subió el nivel. Sí, 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 subió el nivel. ¿Se potenció ante River? Sí, 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 obviamente. Y a veces tener la vara más alta hace que el equipo... El equipo eleva, sí. Eleva el nivel. Y estás obligado a elevarlo. ¿Y de visitante baja la producción? No la ha bajado, ¿eh? No la ha bajado. Ahora tiene... Ganó en Colombia, ¿no? Ganó en Colombia. Ahora tiene un escollo más difícil. Claro. Ahora tiene una tarea más complicada por el rival. Porque el rival... River es otro rival a los que se enfrentó. Pero bueno, estás jugando cuarto de final. Es normal que en cuarto de final te enfrentes a Flamengo, a Fluminense, a Corinthians. Bueno, Corinthians no está. Palmeira, River... Y sabés que ya en esta instancia o sacás lo mejor o perdés. Pero lo que sí tenemos claro es que, o por lo menos me parece a mí, conociéndolo, con lo cual va a jugar con el mismo equipo, sin Falcón. Sí. Con amor. Ahora, Marce... Iba a matar a la línea de cinco. Tiene individualidades muy fuertes, más allá de Palacios. Demostró tener... Sí, sí, sí. Y no lo aprovecharon tanto, yo le decía a Juan, no lo aprovecharon tanto a Cepeda por la izquierda, porque con esto de defender con 3 barra 5, ¿no? Porque cerrarlo a Bimber, adelantarlo a Isla y obligarlo a Cepeda a hacer la banda, que cumplió, cumplió, perdió agresividad en el ataque. Está lejos del arco. Sí, perdió agresividad. Pero bloqueó a uno de los laterales. Claro, sí, sí. O sea, cumplió otro cometido. Exactamente. Se asustó de verdad. Y se quedó al lado hasta que Busto se levantó. Habla bien del jugador de Colo Colo, que se asustó de verdad, porque sintió el impacto en la cabeza. Afortunadamente, Busto se paró, siguió, no hubo ningún inconveniente. Y de hecho, el propio Armani, creo que en un momento le dice al árbitro, cabecea abajo. O sea, Armani lo está viendo en primera plana. Tampoco es tan bajo, pero estaba a media altura. Si fuera más bajo, puede ser amarilla para Busto. Sí. Sí. Es más normal que un jugador patee a esa altura que un jugador cabecea a esa altura. Por eso se asustó. No se llevó a amarilla. A Palacio. Claro, sí. Dámelo a Gallardo, hablando de esto que decíamos. ¿Con qué se queda el técnico de lo que pasó? Dámelo. ¿El resultado cómo fue? Creo yo que es un resultado favorable para nosotros venir acá contra un muy buen equipo y a ver, nos vamos con un empate, todo se define en nuestra casa, con nuestro público, con nuestra gente y con el entusiasmo seguramente que se va a generar a partir de lo que está en juego. ¿Resultado favorable? Sí, Copa Libertad. Para el visitante. Si está trajando un empate siempre, bueno. Lo dijimos ayer. Siempre. El visitante tiene dos resultados. El triunfo o el empate. Claro. Bueno, River se trajo un empate. Y si bien es cierto que no lo peloteó Colo Colo, si River perdía, no hubiese sido injusto. No, no, no. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada que sea Juan, creo que un muy buen Colo Colo de lo que no le pudo ganar. Claro. Bueno, vamos a ir a la otra parte de este partido friccionado. A ver, dámelo de vuelta, Gallardo, y después lo vamos a trasladar a imágenes. Pero hablando de estos partidos de Copa, y vamos a ver cuánto estuvo cortado, cuándo se jugó. Esas cosas que tanto le gusta a Juan Simón, que es un especialista. Dámelo a Marcelo Gallardo primero. Y partido de Copa. Es de estos partidos que a veces no se pueden jugar, se fricciona mucho, se confunde mucho. Hay mucho roce. Más allá de eso, me parece que el árbitro estuvo bien, no tuvo mucha problemática para llevarlo. Hubo, sí, jugadas ahí al límite, pero bueno, me parece que en general lo llevó bastante bien. Quédense con esto también, porque ya lo vamos a escuchar al Mirón. Si bien el partido se jugó al límite, el árbitro lo llevó bastante bien, dice Gallardo. Conforme con el arbitraje. Ahora vamos a escuchar versión al Mirón. ¿Qué dice usted? Ya sabe lo que voy a decir. Es una jugada muy parecida. ¿La de Borja? La de Borja. Vamos por partes. Muy parecida. A la de Advíncula, que quede claro. A la de Advíncula le sacaron roja. Ya voy a esa polémica. O sea, fíjate la cantidad de faltas que marcaba en un momento. ¿Tenés la estadística general para ver todas las faltas que hubo? Yo estoy buscando eso. Si podés dámela, Tommy. Faltas. A ver. Hizo 13 faltas. Colo Colo hizo solamente 5 River. Qué raro. 18. En todo el partido, ¿no? En todo el partido. En todo el partido, sí. Sí. Ahora igual lo va a poner Miray. Y todas las amarillas. Estas son todas las tarjetas amarillas que tuvimos. ¿Cuántas faltas River? Es un montón, ¿eh? ¿Cinco? Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Y las rojas, con las excursiones de Pablo Díez, Falcón, mamucha. ¿Qué les pasó a esos chicos? Estaban en una regresión. Hay repetidas porque Falcón tiene la amarilla y la roja. Claro, ahí está. Pero... Qué chiquilines. Si querés darme eso, tenés ese cruce entre Falcón y Borja y después me voy a las polémicas todas. Porque es ahí donde tenés que estar más despierta. Sí. No podés caer en esa. Se terminaba el partido. Vos, Marce, que los conocés a todos. Que tiene mejor reemplazo. Pablo Díaz. Río. A ver, Falcón y Pablo Díaz. Se terminaba ya el partido. Era la... 90 y el alargue. No faltaba mucho. Yo creo que ahí dio los siete que adicionó, me parece. En ese momento. Eran cinco y después agregó dos más. Por esto. Por esto. Muy atentos. Ahora... No podían entrar en sí. Pero ya está. Una vez que te sacan la amarilla, cortala. ¿Sabés qué pensé? En un momento digo, bueno, van a cambiar la marca. Yo pensé... Yo quería que alguien lo salga. En un momento dije, van a cambiar la marca para sacarse el algo encima. Para sacarse el algo encima. A mí, sí. A mí, si me hablas de exagerada, me parece que la segunda es más exagerada que la primera. Porque en la primera se agarran los dos. Se agarran los dos. Pero en la segunda hay segunda amarilla para Díaz y nada para mejor. Me pareció eso, ¿eh? Encima el árbitro les dio tiempo para meditar. Yo sabés que imagino, en la segunda amarilla le dijo, se tocan de nuevo los ocho a los dos. Y por eso que se sacó el problema encima después de la... Claro. Afuera los dos y chavos. Claro. Es que estaban insoportables, perdón. Sí, sí. Es pesado. Ya está. Igual, ¿sabés qué? Yo me quedo con lo que dijo Marce. Porque yo me imaginé compañero en esa situación. Sí, tomo la marca. Te agarro y te digo, anda a marcar a Palacio que yo me quedo acá, ¿entendés? Cambiame la marca y lo resuelvo ahí. Pero a Falcón, ¿cómo lo sacás de la marca? No, Falcón le iba como un imán también a Pablo Díaz. No, vas contra Borja y la Borja lo va a Pablo Díaz. No, digo, si me estoy carajeando con vos, no me saca nadie de ahí. Ah, que no lo iban a convencer, decimos. No lo iban a convencer. No, pero esto es de colegio. Sí, sí. Fíjate, la segunda advertencia. Y ya la tercera se pudrió. El resto de los jugadores de Colo-Colo hablan bien con Díaz. Muchos son compañeros de la selección. Claro. Bueno, Pablo Díaz juega con Colo-Colo también. Están hablando bien con Díaz. Mirá, ahí Borja se metió adelante. Sí, si Pavel lo quiere tranquilizar también. Lo que pasa es que están sacados los dos. Pero ahí en ese empujón, encima del árbitro los está mirando a ellos dos. El árbitro dejó de tirar la pelota ya. Pero ahí no es segunda para Falcón. Falcón no hizo nada ahí. Ahí no había hecho nada. Por eso que no hizo nada. Falcón no hizo nada en la segunda. Nada, pero se quiso sacar el problema. Afuera los dos. Lo arregló fácil. Fallo salomónico. ¿A vos te gustó el arbitraje, Juan? Para mí tuvo un par de errores. Este fue uno y el otro la de Borja. Que ahora lo vamos a observar. Pero... Para mí la de Borja. Acá lo entiendo, el árbitro. Claro, no tienen los dos cansados. No tienen cansados. Que se vayan los dos. No entiendo. Yo estoy en la línea de espina. Ahí Pablo Díaz le dice, no me jodas más. Qué pesado. Lo acompaña otro. Y lo desafía a pelear. Ya está. A ver, ¿vos viste a algunos jugadores que se pelearan en la cancha? Nada. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. En un partido bien al estilo de Copa Libertadores, chivo y con mucha fricción, River se llevó una igualdad en el Monumental de Chile ante Colo Colo y así la serie continuó abierta de cara al partido de vuelta que se llevará a cabo el próximo martes desde las 21.30 en Buenos Aires. Con el gol de Germán Pesela, River logró llevarse un empate en la ida de los cuartos de final y así necesita un buen partido en casa para llegar a las semifinales de la Copa Libertadores. Instancia que alcanzaría si gana o si empate y se impone en los penales en el Monumental. Con esta igualdad en uno que se dio en el Monumental de Santiago, cualquier igualdad en la vuelta llevará los tiros desde el punto de penal, ya que es importante destacar que el gol de visitante ya no tiene valor doble como hace algunos años atrás. Y si se llega a dar un panorama inesperado y el millonario pierde ante Colo Colo en el Monumental, quedará automáticamente eliminado de la Copa Libertadores, quedándose así sin la posibilidad de jugar la final en su casa. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.